...qué es lo que ocurre en ese lugar en Constitución, una de las imágenes que marca esta mañana y la afectación producto del paso de este sistema frontal que se mantiene en la región del Maule. Estamos con nuestros equipos desplegados, tenemos nuestra pantalla dividida, Pati. Vamos a revisar también lo que ocurre en otras zonas. Sí, va a continuar la lluvia, vamos a estar después con el pronóstico del tiempo ahí con Eduardo Saez, pero en otro sector donde continúa la preocupación por el posible desborde es en el sector del Salto del Laja, tras el aumento del caudal, el Senapred pidió evacuar algunos sectores aledaños a esa zona. Francisco Sanfurgo está ahí para contarnos qué es lo que está ocurriendo a esta hora, Francisco. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Queremos soluciones, no palabras. Eso es lo que dicen los locatarios acá porque la imagen que estamos viendo se repite. Se repite después de lo ocurrido el pasado mes de junio, finales de junio, principios de julio, en que se perdieron 17 locales y otros 6 quedaron completamente destruidos precisamente por el aumento caudal del río Laja, como vemos que ocurre ahora. La imagen que ven ustedes al fondo es un cerco de contención y de limitación de seguridad, más bien que construyeron los propios locatarios a pulso, con recursos propios, para poder delimitar la zona de seguridad para ellos y para los turistas. Ya está sobrepasado, son tres hebras de madera, por así decirlo, se puede ver. Ya se ve solo una, una parte de este cerco ya cedió y el agua sigue aumentando su fuerza y su caudal. Tenemos hasta ahora cerca de 2.200 litros por segundo pasando acá en el río Laja y por suerte no se han llevado los locales. Les explico por qué, porque en la vez anterior el río estaba sucio, los canales estaban sucios con escombros y si bien la máxima de litros por segundo en el episodio anterior fue de 2.500, es decir, muy cercano a lo que hay ahora, venía lleno de escombros y a los 2.000 ya estaban todos los locales fuera y tapados. Hoy día, por supuesto que el episodio anterior limpió y lavó todo eso y ha permitido, por suerte que hoy día, hasta ahora por lo menos, no hayan sufrido tanto los locales sino los primeros de allá que ya les ha entrado el agua y algunos locatarios han tomado el resguardo de abrir sus puertas para que el agua circule, ¿no? Pero la situación está compleja, el cerco ya está básicamente tapado, han habido desde las 7 de la mañana hasta ahora por lo menos 6 alertas del SAE que han indicado distintos sectores de evacuación, los encinos, los aromos, se ha pedido evacuar toda la ribera del río Laja, el sector La Suerte también del río Lajos hacia Los Ángeles, todo eso evacuado y hay ya 80 establecimientos que hoy día tienen las clases suspendidas. Humberto. Sí, bueno, muy temprano, Francisco, tú has estado ahí desde temprano en ese lugar y se ha notado al realizar la comparación de las 8 de la mañana a ahora a las 1 y media aproximadamente ha subido, ha aumentado notoriamente el caudal del río Laja en ese sector, llegando ahí a esa zona de terrazas. Ahora, te quería consultar con respecto al aumento del caudal, ¿sigue lloviendo todavía en ese sector o la preocupación radica también porque puede estar precipitando más hacia el sector precordillerano o la cordillera y eso genera que venga mucho más o que aumente mucho más el río y venga con más fuerza? Ha sido intermitente, a esta hora hay una llovizna muy leve pero muy poco y en general puedo incluso estarme confundiendo con el rocío que llega desde la cascada, pero ha estado lloviendo durante parte de la mañana mucho más leve que durante la noche porque hasta por lo menos las 6 y media, 7 de la mañana llovía, pero copiosamente ha estado lloviendo de esa forma las últimas 24, 36 horas sin parar y es por eso el aumento del caudal. Para que se hagan un ejemplo, la estación pluviométrica del aeropuerto Carriel Sur, es decir, esto en Concepción, lleva hasta el inicio del día de hoy 550 milímetros caídos de agua en el año a comparación del año anterior que eran 780. En estos últimos 3 días o 4 días en la estación Laguna Laja, hacia arriba en la cordillera han caído 320, más de la mitad de lo que lleva Concepción en todo el año. Entonces la cantidad de agua que ha caído en la cordillera es muchísima. El aumento del caudal del río se explica entonces por aquello, pero es tremendamente importante lo que les decía yo, que lamentablemente la única forma de limpiarlo o la forma en que se limpió fue con la catástrofe anterior, pero si es que los canales no estuvieran limpios, esto sería mucho peor. La molestia, y yo les comento, mira, está saliendo, dame un segundo, está saliendo alarma. Evacúe el sector Duqueco por desborde del río Bío Bío, esto es la comuna de Los Ángeles, nueva alarma. Del SAE, mira, a ver si se alcanza a ver. Acá, Alejandro, ¿se alcanza a ver? Alarma. Ahí estamos con la imagen. Del Senapren, sector Duqueco, Cuel, por desborde del río Bío Bío, en la comuna de Los Ángeles. Sí. Eso justo ahora. Esta debe ser la sexta o séptima alarma desde la mañana para los distintos sectores. Mira, muchas gracias. Vamos a conversar con algunos locatarios. A ver, hola, ¿cómo le da su nombre? María Yáñez. María Yáñez. ¿Usted es locataria aquí en el sector? Locataria tengo el local allá abajo. ¿Cuál es su local? Donde están esos dos palitos, allá que se ven abajo. O sea, ¿uno de los primeros? Sí, ¿de los terceros? Bueno, el tercero. Sí. Bueno, nosotros comentábamos que la vez anterior fue mucho peor porque se lo llevó todo, porque el río venía sucio y demás, pero hay preocupación, me imagino, ahora también, porque vemos que se están empezando como las ramas, el caudal ha subido bastante. Sí, pero el río está más limpio, puede que bajen un rato más, ahí tenemos que ver, pero igual está el peligro. Ustedes sacaron todo de adentro, todo lo que tenían, todos los productos. Todo lo sacamos. Sigue sonando alarma, perdón, ¿hay otra alarma? A ver. Ah, esta es la misma, ya, perfecto. Que de repente suenan dos o tres alarmas seguidas. Nosotros comentábamos la vez anterior que se perdieron 16 locales, o 17 locales, otros 6 quedaron destruidos. Y ustedes reconstruyeron todo esto, y me comentaban, con un alucatón, incluso que la comunidad de Cabrero, ni siquiera por plata de las autoridades. No, un alucatón de Cabrero que se compraron los palos y el resto de materiales los alcaldes donaron, ¿cómo se llama? Arena. Arena, todo ese tipo de cosas, pero lo que es madera, barria, techo, todo eso lo compramos con el esfuerzo de nosotros. Aquí no ha llegado ninguna ayuda, nada de ayuda. Así que necesitamos que se hagan presente, porque la pantalla no nos sirve a nosotros, a nosotros nos sirven soluciones, no pantalla. Están preocupados porque sigue subiendo el caudal, el cerco ya no se ve. El cerco no se ve. Sí, pero ahí se ha mantenido, hace rato que está así, pero se ha mantenido. Ojalá que no siga subiendo. Esa sería la idea. Francisco. Muchas gracias. Ahí vemos, mira, sí, dime, dime. Sí, no, era solo que le quería preguntar. Ahí vemos como la gente, perdón, los locatarios pasan a hacer lo posible, mira, a hacer lo posible. Ahí va con herramientas, a sacar las puertas básicamente. ¿Por qué? Porque si el agua les entra, si la puerta está cerrada, rompe todo. Si la puerta está abierta, permite que el agua circule y por último no se pierden el resto de las cosas. O sea, mira el riesgo que corren, pero en realidad están preocupadísimos por sus locales. ¿Hay carabineros ahí también o no? ¿Cómo? ¿Hay carabineros ahí también o no, Pancho? No, carabineros entiendo. No sé si arriba en la carretera hay carabineros. Cuando nosotros llegamos, ¿hay carabineros? Me dicen acá los colegas, me dicen colegas del contraste que sí, que hay carabineros arriba. Está el acceso acá al sector de los locales se permite solo para los locatarios y hay carabineros arriba resguardando, por cierto. Sí, y es lo llamativo, lo contradictorio de todo esto. Ese es un sector muy bonito, muy turístico, hasta hace algún tiempo el problema era que había mucho menos agua de lo usual en los saltos del Laja. Y de hecho varios cuestionamientos, cuál era la causa que provocaba esto. Y ahora reaparece, pero con demasiada fuerza, con esta intensidad que estamos viendo ahí en las imágenes, la preocupación para los locatarios. Es su fuente de ingresos, muy tradicional ahí esos locales en ese punto, en el salto del Laja, tratando de resguardar. Pero yo estoy viendo acá el pronóstico, las lluvias se van a mantener hasta por lo menos el día miércoles. Insisto, después vamos a estar ahí confirmando todos estos detalles con Eduardo Saez. Pero el riesgo para ellos de seguir ahí, yo entiendo la preocupación por querer resguardar sus locales, pero no sé cuánto más se puede estar ahí. Sí, perdón, quiero agregarle una sola cosa, perdón Pato. La gente se cuestionaba por qué los locatarios se vuelven a instalar ahí, si ya les llevaron los locales y todo. Estos son tradiciones de 50, 60 años, que son el ingreso de las familias, y es el único ingreso, y hay donde instalarse. Son las autoridades. Si poner un ejemplo, las cataratas en Iguazú, las cataratas en el Ñágara, en Iguazú, por el lado argentino, por el lado brasileño, todas las estructuras de comercio están hechas en altura, por sobre el río, unos 3 o 4 metros por sobre el río. Las autoridades deberán preocuparse de aquello y tener la visión de decir, bueno, este es un polo turístico tradicional de nuestra región, veamos cómo salvarlo y cómo ponerlo a seguridad, y no tener que ver imágenes como esta, en que los locatarios con sus niños se arriesgan para poder salvar lo poco y nada que les quedó de la situación anterior en julio, y que ellos mismos tuvieron que levantar con sus propios recursos. Oye, mira cómo sigue aumentando el caudal. Se nota, está ingresando mucho más la guerra. Por eso lo que preguntaba, Francisco, que está bien, yo entiendo la preocupación, quieren salvar sus cosas y todo, pero el pronóstico hasta ahora es que las lluvias van a seguir, están llegando estas alertas de que hay que evacuar, no sé ahí el riesgo que están corriendo y cuánto más piensan estar ahí, porque va aumentando, ¿no? Claro, tú nos decías, Pancho, que lo que están ellos tratando de hacer para contextualizar y contarlo nuevamente para quienes se han sumado a la sintonía, están tratando de sacar la puerta, las puertas, básicamente, porque me imagino que las cosas que estaban al interior ya las habrán retirado. Si tú te fijas, todos los puestos para allá tienen las ventanas, porque los puestos hacia atrás, que están un poco más lejos, tienen ventanas metálicas. Hacia allá los puestos les sacaron esas ventanas metálicas, uno, para protegerlas, y dos, para permitir que si ingresa el agua, el agua circule, entre y salga, porque si no, se aposa adentro y rompe todo. Y eso un poco, claro, un alocatar hace un rato fue a romper el candado y dejar la puerta abierta. Están tratando de salvar lo más que pueden con el riesgo que eso implica. Es muy arriesgado. Pero mira, para que se hagan una idea, la cámara hace un zoom, sí, la cámara hace un zoom y todo, nosotros estamos en un trayecto de 60, 70 metros de aquí a donde está el cerco que ataja las olas. Ahora, no es tanto el trayecto, si es que tuvieran que correr, sigue siendo riesgoso, pero al menos hay harta gente aquí que pudiera ayudarlos, y el trayecto no es tan largo. Yo sé que no es justificación, pero es para que se hagan una idea de los metros y de las distancias que a veces en la cámara se ven un poco más. Sí, pero de todas maneras se ve que están ellos muy cerca de donde está ingresando el agua. Entendemos lo que tú también nos estabas explicando. Sí, yo ahí, Francisco, yo no sé si, bueno, puedes conversar con alguien o también para poder entender si van a en algún momento evacuar ese sector, están tratando de sacar algo más, qué es lo que va a ocurrir, porque yo tengo ahí la preocupación por el aumento del caudal, que por lo menos en este rato que hemos estado ha ido incrementándose. Bueno, parece que, bueno, vamos a recuperar ahí la comunicación con Francisco Sanfurgo. Francisco, ya estás en comunicación con nosotros para poder entender también lo que estaba ocurriendo allí, entonces tú nos relatabas, y lo que te preguntaba Patti tenía relación con si ya habían retirado las cosas del interior. Claro, eso es lo que estábamos preguntando ahí, Francisco, ¿cuál es el plan si acaso quieren retirar esto y salir prontamente de ahí? Porque el riesgo va en aumento, se nota que va incrementándose el caudal. Sí, ayer durante la noche los locatarios sacaron todas las cosas que tenían adentro de sus puestos. Están los puestos vacíos. Ahora lo que están haciendo es de alguna forma tratar de evitar o minimizar el... Mira, vete ahí cómo sacan las puertas, minimizar el daño que puede hacer el agua al interior del puesto, porque si tú tienes la puerta puesta y las ventanas, estas persianas metálicas cerradas, se transforman en una bomba de presión adentro con el agua del río. Entonces, lo que hacen es sacar las persianas y sacar las puertas para que el agua fluya. El agua fluya y no destruya los mesones y la madera por dentro. Esa es un poco la idea, por eso se saca la puerta. Es una medida desesperada, pero todas las cosas que ellos venden y todo ya las sacaron. Pero un poco es eso lo que están intentando, ¿no? Yo creo que ellos ya son los últimos, porque eran los últimos locales que no habían hecho esto y ya ahora se vienen a poner a recuerdo. Ellos han estado... Nosotros estamos aquí en una línea de seguridad puesta que dice no pasar y todo. Y todos los locatarios... Mira, le vamos a preguntar. Ingresar a sus locales para poder salvar las pocas cosas que tienen al interior. Por eso se está arreglando, el agua está ahí mismo. Sí. Porque nos dice que poca ayuda han recibido, entonces tienen que salvarlo. No, 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 no recibió nada de ayuda. La vez pasada no ha llegado ni una caja de mercadería con decenas. Y aquí necesitamos soluciones, porque nos sirve la pantalla, a nosotros nos sirven las soluciones. ¿Ustedes tomaron este riesgo precisamente porque están a metros ahí? Sí, porque es algo que... todo lo que tenemos acá es esfuerzo de nosotros. ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿Por qué sacaron la puerta, por ejemplo? Explíquenos un poco. Porque si dentro el agua para que tenga salida. Ya. Entonces así no se lleve los puestos. Si es que llegara a subir. Pero es riesgoso ahí el... Sí. ¿Acerca el agua? Sí. Ya, pero fue cortito. ¿Ya no entra más? No, ya no. Perfecto. Ahí está, lo que les decíamos. Era eso, ¿no? Dejar que el agua circule. Eso es todo. Le voy a preguntar si se va a tener que evaluar, construir en otra zona, ese punto que es un punto turístico para ellos. Ya, en vista de lo que está ocurriendo, ya hace prácticamente segunda vez. ¿Qué opinión tienen ellos? ¿Qué piensan que sería la mejor alternativa? Señora María. Si son partidarios o no. Oiga, le preguntamos. Lo habíamos conversado fuera de cámara, pero ahora que estamos en vivo. ¿Se plantean ustedes instalarse en otro sector o eso no es una alternativa? Aquí tenemos que ver qué va a pasar ahora. Porque como los locales son construidos y con esfuerzo nosotros vamos a seguir trabajando en el lugar que estamos. ¿Cuántos años lleva usted acá? Llevamos alto tiempo acá trabajando. Pero más o menos. Yo llevo como cinco, pero hay compañeros que llevan muchos más años. Claro. ¿Hay compañeros que llevan 20 años? Sí, son los más antiguos. Entonces nosotros es el lugar de trabajo y con esfuerzo armamos nuestros locales y si quedan parados vamos a seguir trabajando ahí mismo. ¿Cuál sería una buena solución? Digamos, si teuramos que pierden la autoridad, ¿cuál sería una buena solución para poder trabajar de manera segura y poder seguir sustentando a sus familias? Es que aquí no sé qué solución nos van a dar, porque tenemos que escuchar las soluciones que nos van a dar primero. Si nos conviene o no nos conviene. ¿O no? Porque este... Había un plan que era el plan maestro. Pero es que ese plan no sabemos cuándo se va a ejecutar, porque aquí no sé qué irá a pasar, porque a la otra vez dijeron que iba a llegar ayuda, pero hasta el momento no ha llegado nada. Nada de nada. Quedan a la espera. Quedamos a la espera otra vez, como la primera vez. Pero por lo pronto se instalan aquí mismo, ¿no? Por lo pronto seguiremos trabajando acá mismo, porque acá somos y acá vamos a seguir. Gracias María, que estén bien. Ya. Ahí está. Ahí está. Por lo pronto seguirán aquí mismo. ¿Y qué es lo que les decía? Mucha alternativa no hay. Porque hasta ahora, por lo menos, formalmente, no tienen alternativa. Hay un plan maestro, por parte del gobierno regional, me parece que, pero que los ubica, hace una especie como de pueblito artesanal, pero alejado, hacia el otro lado, donde no pasa todo el turismo. Entonces, ellos no están muy conformes con eso, porque es un plan que no los contempla plenamente las soluciones, lo que nos han dicho fuera de cámara. Entonces, hay que esperar a ver cuáles van a ser las soluciones que se van a entregar y que van a decidir para los locatarios. Claro, es complejo, porque lo comentábamos, antes era, hasta hace un tiempo atrás, diferente. El problema era que había poca agua en ese sector. Entonces, las decisiones también hay que tomarlas pensando en que pueden...